Al principio pues mis papás estaban un poquito preocupados que está viviendo sola y todo. Y la vez que vinieron a visitar yo los llevé alrededor de la escuela, los llevé a mi departamento, les enseñé las rutas que tomo y quedaron encantados. O sea, conocen a las gentes, no conocen a mis maestros obviamente por el espacio y todo el tiempo, pero conocen a la administración, a las personas que están a cargo de los diferentes departamentos de académicos y quedaron encantados. Ellos están muy felices, como duermen tranquilos sabiendo que yo estoy aquí. Mis papás están súper felices. O sea, me han visto el proceso de que era un niño ya que me tenían que cocinar a todo y ahorita el proceso de que ya tengo que cocinarme yo y tengo que venir a la escuela, organizar mi tiempo para trabajar, estar organizado, bueno, estar interactuando con los clubes y están súper felices de ese proceso de maduración que tuve. Últimamente me han dicho que están orgullosos de mí, pero hubo una vez en la cual mi papá, que yo siempre lo había seguido como mi ejemplo, me dijo a mí, tú ya eres mi ejemplo. Y eso me enorgulleció demasiado para darme el saber que estoy haciéndolo bien, que no la estoy regando en mi vida universitaria, que él está orgulloso de todo lo que he logrado y de todo lo que estoy haciendo. Mis papás están bien alegres que yo esté en esta universidad porque ellos han visto y se han dado cuenta en un gran cambio que yo he tenido, ¿verdad? Personalmente, también con mis materias, ¿verdad? Mis notas han subido bastante porque aquí me ayudan a estudiar, me ayudan a desenvolverme más. Tienes a todo tu alrededor personas que están dispuestas siempre a ayudarte, siempre a darte consejos, ¿verdad? También ayudarte en tus materias. Bueno, entonces mis papás están bien felices porque yo estoy estudiando aquí en esta universidad, en UTPA. Ellos saben que cuando yo salga de UTPA voy a llegar a ser un gran empresario, en mi caso, una gran persona y voy a tener éxito seguro por estar estudiando en una universidad tan excelente como es UTPA.